Hoy vamos a preparar un delicioso bizcocho de manzana en el microondas, súper fácil y buenísimo. Necesitamos una manzana que la vamos a cortar en trocitos. Añadimos 3 huevos, 150 gramos de bebida vegetal, una cucharada de aceite de coco derretido y un chorrito de esencia de vainilla. Esto lo vamos a batir bien para que se integre todo. Y una vez que esté, vamos a empezar a añadir los ingredientes secos. Son 160 gramos de harina de avena, 30 gramos de almendra molida, 70 gramos de azúcar o del endulzante que queráis y una cucharadita de levadura. Esto lo volvemos a batir hasta que consigamos una mezcla homogénea que no tenga grumos. La pasamos a un molde apto para el microondas y ahora por encima, en este caso, yo le puse un poquito de almendra molida y de canela. Le podéis poner trozos de manzana o si queréis nueces, lo que queráis. La llevamos al microondas durante unos 8 o 9 minutos. Esto depende mucho del microondas. Y veréis que bien queda.